La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Autoridades en la Laguna de Durango iniciaron labores en el ejido Horizonte de Tlahuatlilo. Guadalupe Delgado, coordinadora de Grupo Vida, mencionó que durante la primera búsqueda a cielo abierto del año fueron localizados restos de huesos fragmentados, por lo que procedieron a embalar, sellar y rotular la osamenta que será enviada a examinar para determinar si son de humano o de animal. Indicó que participaron peritos antropólogos, integrantes de la Comisión de Víctimas, agentes de la Policía Investigadora y policías estatales. Pues la Comisión de Búsqueda Fiscalía del Estado, la antropóloga Perito Sedena, de Vicefiscalía Análisis a Giovanna y Peritos. Y de Durango viene la antropóloga y la MP de Desaparecidos y Estatales de Tlahuatlilo, Sedena de Gómez, por ahí sí. ¿Y de ustedes como cuántas son? Catorce, como catorce.